¡Aplausos! Tiempo, al pensar que con tus besos me dejaste pesada y por ti vivo en tu cara. Tiempo, cuando dices que me quieres, que mis besos son tus besos, has creado una ilusión. Tiempo, quiero, al saber que yo te quiero, que mi amor es verdadero y no puedas olvidarte. Tiempo, quiero, que mi amor es verdadero y no puedas olvidarte. Tiempo, quiero, que mi amor es verdadero y no puedas olvidarte. Tiempo, cuando dices que me quieres, que mis besos son tus besos, has creado una ilusión. Tiempo, quiero, que mi amor es verdadero y no puedas olvidarte. Tiempo, quiero, quiero, quiero.